Hola, muchas personas usamos copiar y pegar en internet cuando tenemos que entregar algún trabajo, cuando hay que entregar algún informe, etc. Pero pocas personas saben copiar y pegar de forma inteligente. Bien, vamos a hacer una prueba. Este es un artículo de un blog. Voy a copiar este trozo de texto. Y lo voy a pegar en esta herramienta que lo que va a hacer... Bueno, voy a quitar alguna cosa. Este párrafo lo voy a quitar. Y luego esto que hice aquí de tuitearlo, también. Y le voy a decir que lo vuelva a escribir con esta herramienta. Esta herramienta lo que hace es volver a escribir el texto, le cambia la redacción de algunos párrafos. Bien, y ahora lo que voy a hacer es copiar el resultado este. Y lo voy a pasar por esta otra herramienta que es una herramienta que sirve para detectar plagio. Que es lo que usan los profesores, por ejemplo, cuando los alumnos les entregan algún trabajo. Seleccionan unos cuantos párrafos y los ponen aquí. Y comprueban a ver si hay plagio o no hay plagio. Entonces, esto ya empezaba a comprobarlo. Y dentro de un momento nos dirá el porcentaje de plagio que tiene aquí. Nos dirá el porcentaje de plagio que tiene o si es escritura única. Estaría bueno que dijese que es escritura única porque en realidad lo hemos copiado y pegado de otro lado. Lo único que le ha cambiado la redacción. Bueno, ya ha terminado y efectivamente nos dice que es redacción única. Así que hemos copiado y pegado y simplemente por pasarlo por esta herramienta de reescritura el detector antiplagio no nos lo detecta. Pues eso, puedes usar esta herramienta, la de reescritura que utiliza inteligencia artificial. Ya no te volverán a pillar diciendo que has copiado algún trabajo. Bueno, un saludo.